Buenas noches, encantados de saludarles en una nueva edición del Submarino Amarillo. Es martes 29 de junio y realiza tan solo una semana para que la primera plantilla del Cádiz... ...regrese a los entrenamientos. Será el martes 6 en la Ciudad Deportiva del Rosal. Es la fecha elegida por Álvaro Cervera para comenzar la preparación de la temporada próxima... ...que mañana conocerá el calendario que vamos a analizar a continuación. Con nuestro invitado en el día de hoy, nuestro compañero Pablo Vallejo. Hola Pablo, muy buenas. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarme, que tenía muchas ganas de que lo hicieras en el Submarino durante este mes de junio. Bueno, pues yo encantado Nacho. Sabes que cuando me llames por teléfono lo respondo sin problema y aquí estoy. Echamos de menos hoy a Felipe Chacartegui, que está jugando en las filas de Lucán actualmente. Hoy tenía un compromiso ineludible y no nos ha podido acompañar. Pero cuéntame, ¿cómo le van las cosas a Feli? Vale. Bueno, pues como tú bien dices, aquí falta una silla, ¿no? Que era para Felipe. Pero desafortunadamente hay cosas del futbolista que priman muchas veces esos compromisos que tienen. Y desgraciadamente no puede estar aquí con nosotros, pero como tú bien dices, ha tenido una temporada... ...yo creo que bastante buena en el Lucas Murcia. Es cierto que quizás terminó no jugando todo lo que él quería, pero una temporada muy buena... ...donde ha contado con la confianza de Salmerón y donde recordemos que el Lucas Murcia ha estado a un paso mínimo... ...de conseguir el ascenso a segunda división, lo que hubiese sido una gesta bastante importante para el conjunto universitario. En términos individuales, Felipe continuará un año más en el UCAM y parece que va ganando también ese prestigio dentro del equipo... ...que le permite también tener más galones, ¿no? Como se dice en el mundo del fútbol. Tuviste la oportunidad incluso de seguir ese play-off, ¿no? Fue el Ibiza el que ascendía frente al UCAM. Tuve la oportunidad de estar en los dos partidos, ¿no? Primero en el Barcelona B, en ese partido contra el Friar del Barça. Un partido muy bueno de el UCAM, donde finalmente los penaltis consiguen avanzar. Unos penaltis que fueron espectaculares, ¿no? Hubo 15 lanzamientos, creo, muchísimos fallos. Fue una emoción bastante grande. Y luego el partido contra el Ibiza, donde el UCAM necesitaba marcar y quizás esa necesidad muchas veces no supieron controlarla... ...y fue lo que hizo que al final el Ibiza jugara un poco más tranquilo, ¿no? Con un Javilar espectacular, ¿no? Jugador súper experimentado y al final, pues, es el conjunto isleño el que está en segunda división, ¿no? Era una cita especial a la que teníamos para el día de hoy. También los avisé con muy poquito tiempo. Tanto Felipe, Pablo y aquí un salido. Tuvimos la oportunidad de coincidir en el tiempo libre infantil. También hablábamos el otro día con Fran Fernández de la Madrid, que está haciendo una grandísima labor con el equipo de San Felipe siempre. Y qué buen equipo aquel, ¿eh? Felipe ha llegado ahora mismo a alcanzar la categoría en la que está con UCAM. Joselito llegó a jugar con el Betia. Lechu lo tenemos jugando en Islandia. Sí, sí, la verdad es que esa camada fue bastante buena, ¿eh? Fue un equipo que también se le veía, creo yo, que había futbolistas distintos, ¿no? Con calidad especial, también entendiendo el fútbol de una forma más avanzada, quizás, a la edad que tenían. Como es el caso, por ejemplo, de José Luis, creo que era un futbolista en el centro del campo que iba dos, tres años por delante, ¿no? De la camada que le correspondía. Lechuga tenía una habilidad técnica brutal, una rapidez vertiginosa. Era un jugador súper incisivo, era brutal. Y bueno, y Felipe es que siempre ha tenido una zurda de oro, ¿no? En las faltas, yo recuerdo que las metía desde donde quería. Recuerdo que hay un beat y demás que se ve en el banquillo celebrando un gol. Bastante bonito. Está por ahí en YouTube, por cierto, ¿eh? Sí, sí, lo tenemos. A veces lo bicheo, a veces lo bicheo. Y no, pero fue una camada. Y aparte, muchos otros que después no han llegado o que están ahí, pero que también son muy buenos. Bueno, Alejandro Navas, por ejemplo, el deportero, una agilidad muy, muy buena. Recuerdo mucho, Josema también, era un futbolista que tenía muy claro lo que tenía que hacer, muy contundente, con muchos galones también dentro del equipo. Como tú bien dices, fue una camada muy interesante y de la que al final el fútbol profesional le ha sacado provecho, ¿no? Que al final es lo interesante y lo bonito también, ¿no? Y Juanjo, Javi, en fin, David Pipió, el propio Pablo Vallejo, que con Cervera seguramente que sería titular por las características que tenía también en el campo. Felipe, que está en el UCAM, como decimos, se pasó por la disciplina también del Sevilla después de abandonar la asociación deportiva a tiempo libre. Bueno, ya vamos a dejar el tema, pero otro momento podemos debatir también sobre cuántos de estos jugadores podrían haber pasado por las filas del Cádiz en aquellas etapas formativas. Pero es una opinión personal que de momento nos vamos a reservar. Nos centramos en la actualidad del Cádiz. Mañana es el sorteo de las competiciones profesionales de fútbol. Ayer la Federación Española sorprendía en un comunicado diciendo que sería el fin de semana del 14 y 15 de agosto cuando comenzaría la competición en primera y segunda división. Pero en ese escrito decía que tenía que esperar entre el 1 y el 16 de julio, que era el plazo que le daba a los clubes para inscribirse y que una vez que estuvieran todos inscritos se iba a proceder el sorteo. Pero se va a desarrollar en el día de mañana en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Con lo cual, poquito a poco, ya vamos conociendo detalles de la próxima temporada que ilusionan mucho a los aficionados. Así es. Parece que no hay tiempo apenas para celebrar esa gran temporada que se hizo el año pasado porque ya comienza la pretemporada, ya tenemos sorteos. Y al final yo creo que también el aficionado busca un poco el volver. Porque el fútbol al final cuando no está durante ese fin de semana, es cierto que ahora tenemos Eurocopa, pero se echa de menos. Con respecto al sorteo, es cierto que hay un gran sector dentro del fútbol que le genera un gran interés por temas de a ver cuándo nos afectamos contra tal, contra rival directo, etc. Yo, sin embargo, el tema del sorteo es algo que siempre dejo un poco en segundo plano. Dentro del fútbol creo más en las sensaciones, en las dinámicas que existen dentro del vestuario. Creo que un equipo te puede venir muy bien o muy mal dependiendo de cómo estés tú, nunca de cuándo sea el partido. Por lo tanto, yo el tema del sorteo es algo que veo como algo secundario en cuanto a planificación de plantilla. No es algo que quizás le dejo más a los aficionados porque sé que les gusta ver cuándo jugamos contra Madrid, contra Barcelona. A nivel equipo, creo que el equipo se tiene que centrar siempre en estar en una buena dinámica, en buenas sensaciones, en ser una piña, en nunca desviarse del camino. Y así cualquier partido, duro, sea lo duro que sea, se puede afrontar 100%. Sí que es cierto que en algunos momentos puede llegar incluso a incidir en el resultado final de la temporada. Hablas de dinámicas, la dinámica que lleva el Cádiz en el comienzo de la segunda vuelta, cuando le tocaron los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria, era el peor momento y donde más puntos, entre comillas, se podía dejar el equipo. Exacto, pero si lo piensas, en la primera vuelta pasó un poco al contrario. Le pilló una buena sensación, el Cádiz se creyó que en primera podía seguir apostando por su juego y veía que conseguía puntos de aquella manera. Y se le ganó al Madrid, se le ganó al Barcelona. Sin embargo, en la segunda fue todo lo contrario. El Atleti de Bilbao aquí nos pasó por encima, la Real también en cuanto a juego. Entonces, lo que comentamos, es muy importante siempre que el equipo esté enchufado. Uno de los grandes fallos, entre comillas, que creo que tuvo el Cádiz la temporada pasada, fue el hecho de cuando encajaba un gol, verse fuera del partido. Creo que eso lo sufrimos durante tres o cuatro partidos, fueron puntos que perdimos. Y partidos también que por la imagen que se dio, por la sensación que dejó a los aficionados, pues fueron bastante negativas. Creo que es algo que el mío Cerver aprendió. Creo que se vio en el partido contra el Barcelona, contra el Alavés, que si aguantamos vivos hasta el final del partido, llegando al minuto 80, aunque sea con un gol por abajo, no pasa nada. Pero llegando vivos, el Cádiz es un equipo que si algo tiene, es que si consigue una ocasión, te la hace. Y creo que es algo que se vio el año pasado. Pues, pautas de este sorteo del calendario de la próxima temporada 2021-2022 a tener en cuenta. Que va a comenzar, como decíamos, el viernes 13, porque habrá partidos viernes y lunes finalmente. Que va a finalizar en el mes de mayo. Que en el camino va a haber fechas señaladas, especialmente en las de Navidad, porque va a haber partidos justo antes de la Nochebuena y posteriormente. Al igual que con respecto a la festividad del Año Nuevo. En un calendario que también se verá acondicionado porque no hay mundial el próximo verano si lo habrá en invierno. Con lo cual va a ser por primera vez algo que va a modificar especialmente el de la próxima temporada. Sí, el Mundial de Qatar ya sabemos que ha despertado muchos problemas y muchas polémicas dentro del mundo del fútbol y también fuera del mundo del fútbol. Con respecto a lo que decías, yo sí que creo que el tema de lo del Año Nuevo, Nochebuena, creo que se empieza a buscar un poco ese efecto Boxing Day. Que existe en la Premier League, ese intento de aprovechando que la mayoría de la población está en festividad, está en festivo. Pues se puedan reunir para aprovechar un día de fútbol. Creo que se intenta buscar un poco eso y no me parece mala idea, siempre y cuando salga bien. Ya sabemos que hay buenas ideas que se pueden ejecutar mal y si esto es una buena idea, que si se ejecuta bien, puede resolver también o puede acercar a la resolución del problema que existe últimamente. Con que si el fútbol pierde interés, quizás ya la gente no lo vive como antes. Creo que buscar fechas así, ocasiones así de reunión de muchas personas en épocas de felicidad como la Navidad, creo que es una buena idea. En el tema de la Copa del Rey se va a comenzar el miércoles 17 de noviembre, donde se va a disputar posteriormente esa la previa. La eliminatoria primera será el 1 de diciembre, seis finales de la Supercopa de España el 12 y el 13 de enero de 2022. Y la gran final se va a jugar el 16 del mismo mes, también en el mes de enero. Esto en cuanto al calendario que mañana tendremos la oportunidad de analizar con Pablo Mejías, que será nuestro invitado este miércoles. Vamos a hablar también a continuación de lo que supone el adelanto de la fecha, como incidimos ayer, del trofeo Carranza. Finalmente se va a jugar el 4 de agosto. Vamos a recibir al campeón de Liga, Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Pablo. Pues muy contento por eso. Creo que Atlético de Madrid y Kadi han hecho ahí unas buenas migas, que al final es recíproco. Porque creo que al final a los dos equipos les viene bien ese partido que están acostumbrando. Hablando del trofeo, yo creo que merece centrar mucho más la atención en ese nuevo proyecto que existe con respecto al trofeo femenino. Creo que es una gran idea. Creo que puede situar al Cádiz como pionero dentro del fútbol que existe antiguamente, pero practicado por mujeres que es fantástico que esté avanzando en tan poco tiempo. Cada vez más aristas sociales apoyan al fútbol femenino y me parece genial. Y creo que el Cádiz con este proyecto, incluso me parece también muy inteligente y muy realista el hecho de querer apartar al equipo femenino del trofeo. Porque me parece sensato el que sean conscientes que quizás tienen que potenciarlo todavía más para que llegue a los niveles de los equipos que van a ser invitados. Yo estoy muy contento con ese proyecto, con esa idea. Creo que nos sitúa como pioneros dentro de un mundo que está en auge. Y eso creo que es muy buen proyecto. Pues tal y como confirmaban los compañeros del diario de Cádiz, que fueron los primeros en dar la primera fecha inicial. El 7 de agosto finalmente se adelanta a la fecha del 4. El Cádiz en ningún momento ha hecho oficial ni una fecha ni la otra. Pero por supuesto nos fiamos de la información que firman los compañeros del diario de Cádiz. Y vamos a hablar un poquito del periodo preparatorio. La pretemporada comienza el próximo martes, como hemos dicho al comienzo del programa. El martes 6 se Cervera ha citado a todos sus jugadores. Vamos a ver de qué manera la dirección deportiva va encontrando acomodo a muchos jugadores que en principio no cuentan para el cuerpo técnico. Algunos ya han salido, como es el caso de Mayoral. Y incorporaciones tenemos confirmadas las del armenio Haroyan y también las del centrocampista chileno Tomás Alarcón. De hecho, sobre el central armenio recomendado por Joaquín Caparró, seleccionador de Armenia, hiciste un análisis bastante amplio en Twitter. Sí, bastante completo. Tengo pendiente el de Tomás Alarcón. Lo que pasa es que tenía otros que haceres. Pero sí, Haroyan creo que es un futbolista que se sale totalmente de ese régimen que tenía el Cádiz de política de fichaje. O que está mostrando también ahora, buscando jugadores en Sudamérica, en otro tipo de mercados. Creo que, como tú bien dices, hay una gran influencia de Joaquín Caparró en este fichaje. Y yo, por lo que le he podido ver, tanto en la selección armenia como en el equipo ruso, en el rural de Yekaterinburg, es un futbolista que tiene condiciones para Cervera. Evidentemente, hay que ver cómo extrapola esas condiciones a una liga como la española, que sabemos todos que tiene un nivel competitivo multiplicado por 5 con respecto a la rusa. Creo que hay que ver ese es el gran debate de Haroyan, esa capacidad de adaptación que tenga el fútbol español. Por condiciones que ha demostrado, creo que puede ser válido en el que hay de Cervera, porque es un futbolista muy contundente, con un sentido de la defensa del juego defensivo, por llamarlo así, bastante grande, bastante amplio. Por lo tanto, casa en ese aspecto con Cervera. Tiene un físico privilegiado, tiene una capacidad aérea bastante buena, y mi única duda es en lo que a balón se refiere. Es cierto que con Cervera, en lo que es la salida de balón del Cádiz, de los centrales, pues no se practica. No hay que complicarse mucho. No, en ese aspecto creo que Haroyan no lo vamos a poder ver mucho. Pero es cierto que en el equipo ruso, en el rural, sí mostraba que tenía capacidades de salida de balón, o por lo menos él intentaba mostrarlas, aunque es cierto que la mayoría de veces sin demasiado acierto. Creo que eso es un problema que en el Cádiz no le veremos, por lo tanto, positivamente se puede ver por ahí. Pero sí que creo que su mayor hándicap es la adaptabilidad, la adaptación que pueda tener, porque creo que le va a costar. Ya no solo a nivel de ritmo competitivo, sino a nivel de juego, de cómo se afronta o de cómo se entiende el fútbol en un sitio y en otro. Porque si vemos los partidos que tenía Haroyan en Rusia, fue lista que va muy fuerte, pero que roza incluso a veces lo temerario. El ímpetu que tiene a la hora de ir a por el balón. Creo que aquí en España le puede pasar factura en cuanto a amonestaciones, amarillas, rojas. Cosa que en Rusia quizás sea un poco más liviano. Pero sí, sí, yo creo que va a necesitar un tiempo, pero que sí puede dar un nivel que va a sorprender a muchos. El tema de Tomás Alarcón, que el vídeo que nos ofrecía O'Higgins en la presentación, digamos, carta de presentación con el club, se le veía como especialista en lanzamiento de penaltis, haciendo goles llegando desde segunda línea. Pero al final, lo que le hemos visto con la selección chilena, los minutos que le hemos visto sustituyendo a todo un buque insignia como es Arturo Vidal, creo que es un jugador para el centro del campo que es alternativa muy buena a Johnson y a José María. Sí, por lo que tú comentabas, el vídeo que nos mostraba O'Higgins quizás lo acercaba más a un perfil como el de Ale Fernández, quizás, por ese balón parado, segunda línea, segunda llegada, que es muy buena también la del madrileño. Pero es cierto que después lo que hemos visto en la Copa América es un futbolista que se asemeja más a la destrucción, a la destrucción y comenzar a jugar a raíz de ahí. Me parece un futbolista muy interesante, porque creo que cumple con el perfil de Johnson o José María y sí que creo que el club está buscando también rejuvenecer ciertas posiciones. Creo que sabe que tanto José María y Augusto se jubiló, se retiró, perdón, está José María y está Garrido, que también tienen una edad, están buscando también futbolistas jóvenes. Creo que también hay una política de rejuvenecer un poco la plantilla con futbolistas jóvenes, prometedores y que, por qué no, en un futuro puedan dar un buen beneficio al equipo. Y ahora estamos viendo ahí imágenes precisamente de Tomás Alarcón con la selección chilena, inmerso en la disputa de la Copa América. También tenemos al Chocolofano, que ayer el club confirmaba que ha sido convocado con Honduras para disputar la Copa Oro y no se incorporará hasta el mes de agosto. Y el caso que también vamos a hablar de Conal Ledesma, que en caso de también estar convocado con la Argentina Su-23 con la Olímpica, que será rival de España, se incorporará también de manera más tardía. Así es, ¿no? Bueno, parece que a todos nos gusta tener jugadores internacionales, pero es cierto que depende del momento, pues viene mejor o peor, ¿no? En el caso de Ledesma, pues me parece genial, ¿no? Creo que es un futbolista que se intenta repetir un poco la fórmula de Ledesma con los futbolistas que estamos hablando actualmente, ¿no? Con Alarcón, con el posible fichaje de Arzamendia. Creo que se intenta un poco eso, ¿no? Tener un futbolista sudamericano desconocido para el fútbol europeo y que pueda aquí explotar, ¿no? Y el caso de Ledesma, gracias a sus grandes actuaciones, es cierto que ha tenido también otras actuaciones no tan positivas, ¿no? Son cosas que tiene que pulir, ¿no? Y que creo que si las pulen se puede convertir en un porterazo, ¿no? Pero también ha compaginado con convocatorias internacionales, ¿no? Entonces eso hace también, como el caso de Johnson también, por ejemplo, que un futbolista se revalorice y acabe siendo más caro y también sea más jugoso. Creo que también es muy positivo para el Cádiz tener jugadores en selecciones tan globalmente conocidas y tan admiradas como la Argentina, aunque sea el caso de la Olímpica, ¿no? Vamos a quedarnos a continuación con la valoración que ha realizado el segundo entrenador del CAI, resumen de temporada, Roberto Pereira, que es, sin lugar a dudas, una pieza muy importante en el cuerpo técnico, especialmente para contrarrestar, en el buen sentido de la palabra, alguna de las condiciones que tiene el técnico Álvaro Cervera. Escuchamos a Pereira. Pues el balance que yo hago y que me viene a la cabeza es que ha sido una temporada espectacular. Ha sido una temporada que a principio de temporada cualquiera nos dice que nos vamos a salvar faltando cuatro jornadas. No lo creemos. Todas las temporadas tienen su altibado, su momento, un periodo quizás que coincidió con un tramo del calendario que fue muy complicado, que se nos juntaron varios partidos, pero que también yo creo que nos sirvió para darnos cuenta cuál era nuestro camino realmente, afianzar más la idea. Yo creo que esos resultados a nivel de puntos y de goles en contra y tal fueron muy malos, pero a nivel de afianzar la idea y de tener más claro aún lo que teníamos que hacer, nos vinieron bien. Yo, quitando las victorias de Barça, Madrid, que eso al final es lo que más repercusión tiene, a los que lo típico te llama a todos los amigos, a toda la familia, todo. Yo cuando luego le ganamos al Granada fue una sensación muy bonita. Fue una sensación casi como del día del ascenso. Fue una sensación del deber cumplido, de haber cumplido el objetivo y fue muy bonita, fue muy bonita. Y el peor recuerdo que yo tengo de la temporada quizás fue el día del Atleti y Bilbao en casa. Yo ese día me fui jodido. Llevo ese día me fui jodido. Las sensaciones de ese partido no fueron buenas desde el principio y nos fuimos jodidos. Lo que pasa es que nosotros somos un grupo fuerte, somos un grupo que las cosas cuando nos pasan nos aferramos más a nuestro estilo, nos apoyamos los unos a los otros y los sacamos adelante. Pero al final yo también, porque soy una persona que ve siempre más el vaso medio lleno, tengo esa capacidad, bueno, esa es mi manera de ser. Casi que todo lo demás esos momentos los ha borrado. Han pasado como un momento de aprendizaje o como una anécdota, digamos, pero me quedo, han habido momentos muy bonitos. Pero quizás me quedo con el día del Granada. Pues la verdad que a nivel personal, igual, espectacular. Muy bien, muy bonito en el día a día, en los partidos, en ir a campos donde, como te decía antes, solo los había visto por la tele, en enfrentarte a jugadores que antes los veías por la tele y estás allí con ellos, bueno, yo no juego, pero estoy allí animando por lo menos. Y ha sido una temporada muy bonita, muy bonita, espectacular. También es verdad que cuando estás en un equipo como nosotros, que cuando estamos en segunda el objetivo era ascender y cuando estás ahora en primera el objetivo es salvarte, hay periodos de mucha presión, de mucha tensión psicológica. Porque claro, siempre tienes que ganar, y es complicado en el mundo del fútbol profesional, ganar todos los días es complicado. Pero ya te digo que a nivel personal a la temporada también le doy un 10. Yo la he sufrido, entre comillas, y la he disfrutado muchísimo. Y la ha catalogado como espectacular, el complemento perfecto para Álvaro Cervera, muy necesario para el míster. Sí, yo creo que es forma de que se expanden, y lo demuestran también. A la hora incluso de las declaraciones, ves como cuando uno tira al otro, pero yo creo que se compagina muy bien, y eso también habla muy bien del gran trabajo que están haciendo. Me encanta lo que ha comentado de que en los peores momentos fueron los que le sirvieron para afianzar una idea. O sea, creo que a mí esa frase me encanta, en el sentido de que cuando peor te vas es cuando más creen en lo que te vas haciendo, en lo que te ha llevado a estar ahí. Entonces, creo que también habla muy bien de la fortaleza que tiene el vestuario, no solo a nivel del cuerpo técnico, sino a nivel de futbolistas, como dijo Cervera alguna vez, los 5 o 6 con los que él va a la guerra. Creo que se habla muy bien también de la gran cohesión que existe entre cuerpo técnico y vestuario a la hora de creer en algo, y a la hora de ir a muerta por ello. Yo coincido mucho con él en lo que ha comentado del día de la Leticia de Bilbao, aquí en Carranza. Las sensaciones. Esas sensaciones que hubo ese día fueron más que nefastas. Además, recuerdo que Falling en el centro del campo, no estaba José Mari, no estaba Johnson, se veía un equipo completamente extraño, y completamente descerbalizado, por llamarlo así. Pero sí, el equipo fue capaz de superarlo. Y yo, para cambiar un poco lo que ha dicho, voy a quitar el partido de Granada, que es cierto que fue como la sensación de decir, nos quedamos en primera. Pero para mí fue muy muy importante también el partido en el colisiono de Alfonso Pérez. Creo que fue un partido donde se dio un golpe sobre la mesa brutal. Se conseguían 6 de 6 después del partido del Valencia, que había tenido una semana bastante extraña. Y creo que fue un golpe sobre la mesa brutal, y donde el Cádiz dijo, nos quedamos. Y rápidamente vamos a quedarnos también con la convocatoria de la selección olímpica, que se ha dado a conocer en el día de hoy, después de que la absoluta, la mayor, consiguiera el pase a cuartos, para medirse a Suiza, que se cargó a Francia en la tanda de penaltis, en una jornada realmente espectacular de fútbol, que pudimos disfrutar en el día de ayer. Pues la convocatoria que tiene a muchos de los jugadores que actualmente están en esta Eurocopa con la absoluta, los guadametas Álvaro Fernández, Unai Simón y Álex Domínguez, los defensas Óscar Mingueza, Jesús Vallejo, Erick García, Pau Torres, Óscar Gil, Juan Miranda, los centrocampistas Cucurella, Moncayola, Martín Zubimendi, Dani Ceballos, Miquel Merino, Carlos Soler y Pedri, los delanteros Brian Gil, Marco Asensio del Real Madrid, Dani Olmos, Miquel Ollo Arzabal, Rafa Mir y Javi Puado. Esta es la convocatoria que hoy ha facilitado Luis de la Fuente, y lo que parece que nos augura es un futuro realmente impresionante de la selección, porque ya decimos que muchos de los que están con la absoluta van a repetir con la Olimpia. Sí, así es, ¿no? Bueno, Unai Simón, Pau Torres, Pedri, hay varios, ¿no? Que además son futbolistas, no solo que estén con la absoluta, sino que están siendo titulares prácticamente indiscutibles, ¿no? Como es el caso de Unai Simón, como es el caso de Pedri. Entonces yo creo que eso habla muy bien de las próximas generaciones, ¿no? Y yo sí que veo una tónica similar, o incluso por no decir igual, en cuanto a Luis de la Fuente y Luis Enrique, ¿no? Creo que el estilo de futbolistas con lo que están contando los dos, creo que son pensando en el futuro, ¿no? Y al final una selección tiene que pensar en ello, ¿no? Yo como gran fan de la segunda división de la Liga en Marbanque, tengo muchas ganas también de ver a jugadores como Javi Puado, como Álex Domínguez, que en Las Palmas ha hecho una gran temporada y tengo ganas de ver también cómo se vuelven en una cita internacional, cómo son los Juegos Olímpicos, ¿no? Sobre todo Puado, ¿eh? Puado es un futbolista que el año que viene tendremos en primera y que ya veréis que es un futbolista muy a tener en cuenta porque es bastante, bastante bueno. Muy bueno. Pues disfrutaremos también de esta Olímpica, al igual que disfrutaremos todavía de la absoluta en la Eurocopa porque ayer conseguí en ese partidazo ante Croacia vencer de 3 a 5. La enhorabuena a nuestro amigo Jesús Casas, que se ha plantado junto a Luis Enrique, el resto del cuerpo técnico y de la expedición en esos cuartos de final se mide a Suiza y sin confiarse, pero parece que un poquito el camino más ha llanado, al menos hasta alcanzar las semifinales cuando ya nos crucemos con otra de las favoritas que se miden en el mismo lado del cuadro. Y también hemos disfrutado mucho de tu presencia, Pablo. Ha sido un placer contar contigo aquí en el plato del submarino amarillo. El placer es mío, Nacho. Muchas gracias. A ti. Nosotros nos despedimos sin tiempo para más. Volveremos mañana a nuestro horario habitual a partir de las 10 de la noche. Recuerden con el calendario de la próxima temporada y acompañados de la leyenda acadista Pepe Mejías.